Atención, buena noticia para los estudiantes y sus familias. Fue radicado un proyecto de ley que busca eliminar el cobro de intereses a los créditos nuevos del ICTEX, pero además el cobro mensual también cambiaría. Con la creación del sistema de financiación contingente al ingreso, los colombianos que utilicen el ICTEX para acceder a educación superior en Colombia o en el exterior, iniciarán el pago de su obligación una vez empiecen su vida laboral y reciban ingresos. ¿Cómo lo paga? Cuando reciba un ingreso. Un ingreso puede ser como trabajador independiente, con un contrato a término definido o término indefinido, o simple y llanamente un empresario. ¿Cómo lo cogemos? Retención en la fuente o seguridad social. Entonces lo pagaría paralelamente en seguridad social o con una retención en la fuente. El proyecto del nuevo sistema elimina la palabra crédito y se transforma de servicio a la educación superior, con lo que se acaba el pago de intereses, el reporte a las centrales de riesgo y la exigencia de codeudor. ¿Dónde nace esto? En la reforma tributaria. Creamos un artículo que parte de los recursos que hoy están con el IVA, parte de esos recursos se alimenta el fondo para el ICTEX. Y repito, de aquí en adelante, es una ayuda económica reembolsable por parte del estudiante. El proyecto tiene el respaldo del Gobierno Nacional y se espera se convierta en ley a partir del 2018. La iniciativa fue radicada en la Secretaría General de la Cámara de Representantes, donde iniciará el primero de cuatro debates.